La negra Es lo que yo llamo amor Cuando beso su boquita y se le nubla la razón La negra dice que ella no me quiere Pero yo si quiero a mi negrita La negra tiene un capricho que solo yo se lo sé lidiar Ay que cuando está más solito me dice cosas muy singulares La negra tiene un capricho que solo yo se lo sé lidiar Ay que cuando está más solito me dice cosas muy singulares Déjate de eso, ay deja esa rabia que yo te quiero Con toda mi alma, morena hermosa Deja esos celos y a ti esas cosas te quitan el sueño ¡Vamos Pereira! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!